El papá no va a sentir a güey. Es la carne. ¿Ah, sí? ¡Pá! Cuando tomen carne o algo, se piden de ese y... Te hace difícil, ¿y? Te hace más bien la gestión. Ayer en México le gustan mucho los taqueros. Cuando se come son los tacos, ahí tienen un florero. ¿Y para qué le echan? ¿Para dar el favor o para que te... Para dar el favor.